Música Déjeme decirle que yo por primera vez, por primera vez he venido a esta comunidad porque no había tenido a veces la oportunidad de que alguien promoviera el trabajo que uno hace aquí no vemos colores políticos, aquí nosotros en el departamento lo que vemos es el trabajo únicamente aquí los colores se utilizan únicamente para el día de la elección conmigo, con Reynaldo Cardoza, así Pues yo me siento muy contento de poder venir a ayudar a esta comunidad, de poder estar aquí con ustedes yo no soy una persona foránea creo yo para ustedes, varios me conocen por el nombre nada más y nunca habíamos tenido la oportunidad de colaborar con ustedes y ahora de veras por eso les dije quiero darle gracias a Dios porque vamos a poder colaborar no andamos aquí, les quiero decir, no andamos en una campaña política aquí no estamos en política porque las elecciones son hasta entre dos años ahora no estamos en campaña pero aquí no van a ver a nadie de los diputados y se los puedo asegurar que me dejo de llamar Reynaldo Cardoza si alguien viene aquí a regalarles amor nadie va a venir así, nadie, nadie, nadie de los diputados nadie, en todo el departamento no se ve entonces yo de veras me siento muy contento, muy orgulloso de poder tratar de ayudarme y esto lo estoy haciendo por varios años y ojalá que por lo que me falta del periodo que finaliza hasta el 2021 mi diputación en este departamento hasta entonces vamos a ayudarles, vamos a ayudarles en lo que podamos de que es que de mi parte muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga el municipio de La Puerta muy bien, porque ningún diputado había venido a dar esta ayuda que esta es ayuda muy importante para que los que hacemos mil citas evitamos de estar gastando